Siga el baile, siga el baile, la intendencia jua jua jua, la basura se abondona y en el barro hay que bailar, la ciudad llena de pozo, la mitad en la oscuridad suben la contribución, siga el baile en la ciudad Terminemos con el despilfarro, Novik Intendente, un cambio de frente